Gracias a Carlitos Producciónes, he hecho todo lo posible para estar presente con ustedes y como no agradecer al dueño de la casa por darnos espacio aquí esta noche entonces esto dice y suena así entonces a la gente de Paparagua Amorita te amo Yo nunca te olvidaré Amorita te amo Yo nunca te dejaré Aunque te vayas con tu amor Siempre siempre te amaré Aunque no hay que ser tu amor Nunca, nunca te olvidaré En el día te conocí Te conocí para amarte Tú me juraste quererme Quererme hasta la muerte En el día te conocí Te conocí para amarte Tú me juraste quererme Quererme hasta la muerte Arriba 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 las manos Palmas arriba Y que viva la familia Randa Amorita te amo Y que viva la familia Randa 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 En el día te conocí Te conocí para amarte Tú me juraste quererme Querer matar la muerte En el día más te conoces Te conoces para amarte Con el futuro hace querer Querer matar la muerte Suena, suena En el día te conocí Te conocí para amarte Tú me juraste quererme Querer matar la muerte En el día te conocí Te conocí para amarte Con el futuro hace querer Siempre, siempre, te amaré En el día te conocí Te conocí para amarte Tú me juraste quererme Querer matar la muerte En el día te conocí Te conocí para amarte Amorcito de mi vida Nunca, nunca te olvidaré Así nomás Aunque tú me vayas Con el futuro amador Así pues, señorías En el día te conocí En el día te conocí Lo que no te conocí Yo Yo Gracias por ver el video.